Me encantaría que me acompañes a realizar este pastel para boda de tres niveles, el cual lo instalé en una fiesta en un rancho. Para ello vamos a necesitar dos panes de 6 pulgadas, dos de 10 y dos panes de 12 pulgadas. Vamos a iniciar con el pan de 12 pulgadas, el cual va a ir hecho de vainilla de la receta básica de Boca en Boca Cakes y vamos a rellenar con crema de nuez. Esta crema que vamos a utilizar tiene sabor a nuez y tiene pedacitos de nuez para que se sienta en el relleno, el saborcito y pues aparezca también los trocitos de nuez. Pues como ven estamos cortando el pan y al dividirlo vamos a bañarlo en tres leches. Recuerda que es solamente bañado en tres leches, no debe de ir remojado, no debe de drenarnos el pastel, simplemente debe de quedar húmedo. Luego voy a poner una borde de chantilly y aquí es donde vamos a colocar. El chantilly tiene crema, el sabor a nuez y vamos a colocar un poquito más para darle el relleno ideal y dejarlo a nivel para evitar que nuestros panes queden chuecos. Ahora sí voy a poner la siguiente capa, la cual también voy a bañar en tres leches y la colocamos. En esta ocasión el relleno que estoy utilizando es un relleno muy suave que no tiene mucho sabor, vaya, o mucha nuez porque más que nada el cliente lo que quiere es el sabor a la crema de nuez. Sin excederse tampoco en cantidad, en trocitos de nuez para evitar que a las personas que no les caiga bien la nuez les vaya a hacer daño. Ya una vez que colocamos las tres capas colocamos también la capita trapamigas y empezamos a realizar la cobertura de nuestro pastel. En este caso yo estoy utilizando chantilly y el color que estoy utilizando es un beige o un ivory, mejor dicho, el cual estoy poniendo a batir la crema y solamente le puse una gotita de colorante amarillo para que me diera la tonalidad de beige. Recuerda que al momento de alisar es muy importante que tomemos pequeñas cantidades y cubramos muy bien la parte que va pegada a la base. Aquí empiezo a quitar excedentes y a nivelar la parte del topper del pastel y de igual manera voy a hacerlo con las paredes para después venir y alisar. A mí me gusta jugar bastante con lo que es la parte del chantilly para darle un buen nivel. Y ahora voy a alisar pero para ello voy a utilizar un poco de agua al cual lo utilizo con un rociador y vamos a quitarle el excedente y alisar la parte del topper del pastel. Alicé con mi alisador mágico rojo que tengo ahí como lo pueden ver que me encanta ese alisador tengo desde que empecé a trabajar en la repostería con él y me encanta. Aquí estoy dándole el acabado y el alisado. Ahora lo que yo voy a utilizar es una duya de punto la número 2 para formar grecas en el pastel. Es muy importante que al momento de que tú formes las grecas el chantilly no esté sobrebatido ni seco porque las grecas no lucen. Se vuelven como pastositas pues vaya como seca y no da el acabado que quieres para que se vea elegante y sobre todo pues como es un pastel de boda es súper importante que quede muy bonito. Y así hasta terminar todo el pastel. Aquí voy a trabajar con una duya 1M los bordes un borde muy delicado suave que no nos quede tan grueso y que nos quede muy bien formado así es como nos va a quedar y ahora vamos a trabajar con el pan de red velvet también receta de de boca en boca cakes que la pueden encontrar aquí en mi canal y también vamos a bañarlo en tres leches. En este caso al tres leches yo le puse un poquitito de saborizante a queso a queso crema y a chocolate son de los saborizantes que se utilizan para en frío y lo que estoy utilizando para el relleno es cream cheese una crema de cream cheese ok voy a trabajar la siguiente etapa son dos panes los que voy a utilizar también de 10 pulgadas también bañado en tres leches te recuerdo es solo bañado fíjense que curiosamente el red velvet como el de chocolate de la receta básica de de boca en boca cakes absorben bastante las tres leches entonces no hay que poner mucha para que no nos vaya a drenar recuerden que es muy importante que conozcas tus recetas para que puedas saber que tanto vas a humedecer así que si no las conoces practícalo para que puedas saber qué es lo que puedes trabajar con tus panes qué tanta humedad puedes poner y aquí ya corté a la mitad también el pan de red velvet te recuerdo que es medida de 10 pulgadas y vamos a bañar en tres leches vamos a colocar el siguiente relleno y nos vamos a ir a trabajar en la capita trapa amigas y así es como estamos trabajando aquí en de boca en boca cakes ahora aquí ya como les decía vamos a colocar la siguiente capa esto ayuda a que nuestros panes queden altos queden bonitos que les ayuden a dar mejor opción de decoración y pueda lucir más sus pasteles aquí ya estoy terminando con toda mi crema de cream cheese mi mi relleno de cream cheese y continuamos con la humedad en nuestro pastel vamos a colocar vamos a retirar el papel encerado y vamos directito a la capita trapa amigas la capa trapa amigas que yo utilizo no en este caso no lleva nada de queso solamente lleva la puro el puro puro chantilly lo que a mí me gusta también hacer es que a la crema cobertora de mi pastel que también es chantilly le pongo unas gotitas de saborizante de queso te recuerdo que son saborizantes o concentrados cristalinos para ayudarnos a que no nos cambie el color entonces yo le puse un chorrito unas gotitas a la crema chantilly para que siguiera sintiéndose el sabor a queso en el pastel de red velvet y el olor chicos el olor yo quisiera que ustedes olieran los pasteles cuando le ponen ese tipo de saborizantes porque además de sabor tienen olor que se antoja se antojan se antojan entonces úsenlos búsquenlos en sus lugares donde venden productos para repostería o por ejemplo en México los pueden encontrar en las dulcerías y así venimos retirando miren y haciendo bordes bonitos para que nuestro pastel obviamente quede elegante en este caso yo no voy a trabajar decoración de grecas en este caso yo voy a trabajar perlas alrededor del pastel solo perlitas en color ivory o pueden trabajarlas también en color blanco para que le ayude a dar el decorado y el acabado del pastel aquí lo que estoy haciendo con rociar agua es alisar mi pastel darle el pulido al pastel el pastel lo realicé un día antes de ir a instalarlo es decir este pastel lo estoy realizando el viernes porque lo voy a instalar el sábado me gusta darle las 24 horas y si acaso un poquito más de 24 horas para que el pan quede perfectamente bien compactado bien compactado el chantilly además el chantilly se seque un poco y eso ayude a que resista el calor así que te recomiendo que trabajes un día antes tu pastel para que pueda tener resistencia al calor y miren ahora voy a montar lo que yo hago es que pongo el molde número 10 del pan que estoy haciendo lo pongo le doy nivel y lo marco lo pinto para poder sobre él trabajar los soportes regularmente para este tamaño y peso de pastel yo voy a utilizar desde 8 a 10 soportes en este caso voy a utilizar 8 soportes recuerda cortarlos bien todos utilizar nivel y quiero decirte que este paso es súper importante para que tu pastel te quede derechito al momento de que lo instales y también es súper importante que lo hagas sobre la mesa no lo hagas sobre la bailarina o sobre la mesa giratoria porque chicos porque como es un pastel más grande que el tamaño de la bailarina o que el tamaño de la mesa giratoria quieras o no sea se cae un poquito hacia los lados y si pones tus soportes y luego lo pones en la mesa o en la base donde va a ir el pastel pues cambia el nivel de los soportes así que es muy importante que lo hagas en la mesa por favor en un lugar más firme y ahora voy a trabajar en un pastel número 6 que es el más chico el que vas mero arriba del pastel y si se fijan yo estoy trabajando un soporte en el centro porque estoy haciendo eso con ese popote porque es el pastel que yo voy a llevar separado y es el que voy a ir a poner allá en el lugar del evento sobre los dos pasteles que monté anteriormente entonces yo me llevo una pala que me va a ayudar a despegarlo de la base que lleva ahí y me y me hago soporte con la parte del popote esto me ayuda a que lo pueda levantar y lo pueda depositar sobre los otros dos pasteles que ya están montados aquí estoy utilizando relleno de crema de nuez de sabor a nuez con trocitos de nuez también y el pan que estoy manejando es un pan básico de vainilla metemos el siguiente y así vamos a hacerlo son dos panes y estamos cortándolo a la mitad para trabajar dos panes pero tres rellenos aquí estamos despegando el siguiente pan vamos a retirar el papel encerado cortamos barriguita y cortamos a la mitad vamos a bañarlo en tres leches te recuerdo es solo bañado en tres leches y vamos a seguir montando es muy importante que el soporte lo tratemos de llevar hacia el centro para que nos quede más centrado y que al momento de colocarlo pues no se vea el soportito de lado y que no nos deje agarrarlo bien aunque si queda de lado no es tan malo pero tratemos de dejarlo lo más centrado posible y listo mire hice grecas y aquí está donde quedó instalado en el lugar del evento espero que les guste le den like compartan y suscríbanse a mi canal